Tengo la musa encendida Tengo la musa encendida La Gaita se ha convertido también en una música urbana Que evolucionó y cambió Bueno, en Caracas Yo nací en Caracas y me crié en Marinas Ah, la tierra de Chávez Bueno, la tierra de Chávez y la mía Claro, correcto, correcto La tierra donde la ciudad no asiste y donde te criaste tú Claro, pero es más, él que estudió porque en la ciudad Y tú no criaste Yo estuve toda la etapa de la formación de los valores Que llaman los psicólogos Y lo conocí mucho a él allá ¿Sí? Sí, claro ¿Tú conociste a Chávez? Por supuesto ¿Y pudiste hablar con él, entrevistarlo? No, entrevistarlo Pero bueno, queríamos entrevistarse al señor Que lo que era un estudiante común y corriente Y yo también ¿Quién iba a entrevistarlo en ese entonces? No, pero es que cuando era teniente ya No, pero te hablaba cuando éramos estudiantes en el liceo Ah, no, no, eso hace muchos años Claro Mira, yo pensé Cuando yo leo el título Latinoamérica y el asedio revolucionario Yo pensé que quien asediaba a Latinoamérica Era el Fondo Monetario Y no la revolución ¿Tú crees eso? Bueno, Venezuela es convencido Ah, ¿sí? Sí, claro Bueno, los países que tienen ¿Tú sabes que es el país que tiene una relación ahorita privilegiada Firmada en contrato Así, relación privilegiada con el Fondo Monetario Internacional? Nicaragua Y es uno de los países que está creciendo a mayor velocidad Con mayor eficiencia en América Latina Y que tiene menos inflación Otros países que tienen excelentes relaciones con el Fondo Monetario Internacional Son Perú Que tienen altísima tasa de crecimiento y baja de inflación Colombia, la misma situación y Panamá Y los países que pelean con el Fondo Monetario Internacional Como por cierto Venezuela Y Argentina Son los que tienen un balance económico absolutamente catastrófico Y constituyen el fracaso más terrible para el continente En este año que estamos viviendo Ahora, ¿qué está vinculado al Fondo Monetario? ¿Por qué? Porque fíjate que ¿Usted recuerda a la Argentina de cabal, o no? Ajá ¿A dónde llegó Argentina con el Fondo Monetario cuando se abrazó? Pero no con el Fondo Monetario Argentina venía con una inflación de 40.000% No, hoy te lo digo No, hoy te lo digo Y el cabal o la redujo al menos del 10% Yo te, yo, bueno, por cierto, esto es lo que pasó después Y está lo de Venezuela Que cuando Carlos Andrés se abrazó el Fondo Monetario Pasó lo que pasó No, es que eso es que pasó lo que pasó Es decir, el modelo populista latinoamericano Quebró a todos los países En la década de los 80 estalló lo que se llamó la crisis de la deuda En que todos los países latinoamericanos Todos que venían con regímenes populistas, distributivistas, radicales de izquierda Quebró Y vino el Fondo Monetario Internacional como los bomberos A pagar los incendios Y entonces resulta que la izquierda que es muy viva En vez de reconocer su fracaso Que comenzó con Cuba Y que continuó con el resto de los países pasando por Argentina Le echó la culpa de lo que había hecho ella en el gobierno Como lo hizo en España con Zapatero Al Fondo Monetario Internacional Así como hoy Zapatero quebró España En medio de una situación de bonanza excepcional Y entonces ahora le echa la culpa a Rajoy Porque está haciendo los programas de austeridad y de reforma Con el Fondo Monetario Internacional Es decir, es que es muy diferente el balance que se tiene hoy Es decir, los países que pactaron con el fondo Y establecieron relaciones cordiales con él Y hicieron las políticas correctas Que son las que señalan el Fondo del Banco Mundial Hoy son países exitosísimos En el punto de vista económico Y los países que se pusieron a pelear Con el Fondo Monetario Internacional Son un degredo económico ¿Tú alabas la economía, el éxito económico de Colombia? ¿Para que por cierto está negociando la paz? Bueno, por cierto Y no es que lo alaba Es decir, yo lo reconozco a través de las cifras O sea, uno de los países que crece con mayor velocidad Y que con más velocidad Mejora la situación de su gente En América Latina y en Colombia Pero las políticas de pobreza y desempleo Son catastróficas Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Colombia? Claro, pero fíjate una cosa O sea, Colombia viene de aquella época En que nosotros íbamos a Cúcuta Y con 20 bolívares Hacíamos mercado Comíamos en restaurantes Comprábamos ropa Y nos devolvíamos para Venezuela Porque era un país muy pobre Yo te digo es porque Fíjate que nosotros En Venezuela Fue receptor De una inmigración europea Producto de la guerra Que se sembraron acá Y en los últimos años Hay una gran cantidad De españoles De italianos De portugueses En fin, que aparentemente Se están regresando Y el alegato es Por la crisis económica En Venezuela En los últimos años Por la inseguridad Por los factores que hay Que inciden en una realidad Bien compleja En Venezuela Ahora, si eso es así ¿Por qué ese argumento No se lo aplicamos A los 5 millones de colombianos Que se vienen de Colombia Y si la situación allá está Tamboyante Económicamente ¿Por qué no retornan? Bueno, porque es que Esos datos no son reales Aquí se La inmigración se produjo Efectivamente Cuando Colombia Era un país De pauperado Que es lo que yo te contaba Hace rato Uno iba para Colombia Y compraba todo Y con 100 bolívares Y regresaba ¿Qué es exactamente Lo que están haciendo Los colombianos Ahora con Venezuela? Es decir, ahora el país pobre Es Venezuela Y ellos vienen aquí Y compran Y se llevan a su país Ahora, ¿qué pasa? Que más bien Lo que se ha producido En los últimos años Según datos publicados Por el gobierno colombiano A propósito de este debate Es el regreso masivo De los colombianos A Colombia A Colombia Así como están yéndose ¿Eso va a ocurrir? Está ocurriendo El regreso masivo De colombianos Porque es que Las condiciones de vida En Venezuela Son de las peores De América Vete en un momento ahí Se está registrando hoy Tú lo confirmas El retorno de colombiano Te lo acabo Es decir, enfáticamente Ahorita la migración Es al revés En este momento Los colombianos Están regresando A Colombia Así como Los hijos de europeos Se están yendo Para Europa Es decir, las colas Frente a los consulados De los países de Europa De los hijos De extranjeros O los nietos de extranjeros Son impresionantes Absolutamente impresionantes Es decir, Venezuela Se está yendo El talento La capacidad de trabajo El espíritu gerencial Todo eso se está yendo Precisamente porque Venezuela es el país Fracasado de América Lo cual quiere decir Según esas afirmaciones Que tú haces Producto de la Investigación Es que en Venezuela La situación está grave Y en Europa Está bollante La situación económica Bueno, el problema Es que es España Pero Si puedes poner España Como ejemplo Bueno, yo lo que estoy poniendo Es que Es que La situación de Venezuela Es tan grave Que antes Hace 30 o 40 años Venían los españoles Huyendo De la situación del sur Sobre todo del sur De Europa Por la guerra No, la guerra no Ya no había guerra Es decir, en la etapa De los 60 Todavía la situación Económica Era muy mala Los españoles Sobre todo Los europeos Del sur Del sur Del mediterráneo Italianos Catalanes Españoles Del sur De Francia Todos esos grupos Venían a Venezuela Porque en esa época Venezuela tenía Un nivel de ingresos Que era Como 500 o 600% Superior al de un europeo Ahora Eso Es lo que se quebró A partir de la revolución Bolivariana La revolución Bolivariana Acabó con los aspectos Civilizacionales Que había logrado La democracia Venezolana A nombre De un cambio ¿Y cómo justificas Entonces Que cuando llega La revolución O minutos antes De llegar Habían 80% De pobreza Eso es falso ¿No había 80%? No, eso nunca había ¿No había pobreza en Venezuela? No, tú me estás diciendo 80% Yo te digo que el dato Es falso ¿Cuál es el dato? Que había pobreza El dato 80% Es rigurosamente falso ¿Cuál era el dato? No hay ningún país En este momento Que no sea Un país africano Subsahariano Que pueda tener 80% ¿Cuál era la cifra? En aquel momento Había alrededor De un Si sacas la cuenta De la paridad cambiaria Que el dólar era Muy barato El nivel de ingresos ¿Cuánto costaba El precio De los artículos De primera necesidad? Se podía hablar De un índice de pobreza Del 25% Cuando mucho Cuando en este Porque además Había un altísimo nivel De empleo En este momento En Venezuela Hay desempleo Encubierto Del 60% De la población Juvenil Entonces De la población Trabajadora Digamos Es decir Que no hay ningún Término de comparación Entre el estado de miseria Que vive Venezuela Hoy En el que no existen Inventarios Ni siquiera En los abastos A un país Como lo era En el periodo democrático Donde había de todo Y estaba al alcance De todos Definitivamente Doctor Carlos Raúl Para identificar Una de las soluciones Que tendría Venezuela En un eventual Cambio de gobierno Cuando ocurra Constitucionalmente hablando Es lograr un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Bueno Es que yo creo Que la El dato lo dan Las negociaciones Que en este momento El gobierno de Maduro Está haciendo Con el Fondo Monetario Internacional Es decir En la reunión Del fondo Que se hizo Hace 15 días En Lima Hubo una reunión Con la presidenta Del Fondo Monetario Para negociar Bueno Para hacer los Para un financiamiento Bueno yo no sé Es decir Eso hay que preguntárselo Al gobierno Si que estaba usted hablando Con la presidenta Del Fondo Monetario Internacional Y con el jefe De crédito del Fondo Monetario Que es un chino Un japonés Perdón Se reunieron Se reunió La delegación venezolana Con ellos Bueno en todo caso El gobierno Tiene la autoridad Constitucional Para reunirse Con el Fondo Monetario Y conversar A ver que es lo que tienen allí A ver si nos gusta o no Y si hay que firmar Pero 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 es el gobierno Ahora no Yo te lo digo Por esa conversación Entre un ex ministro Y un empresario Que ya hablan No pero eso que Eso acaba Tú me estás hablando De lo de Hauman Un acto aberrante De una dictadura Es decir Resulta que tú y yo No podemos hablar Por ejemplo aquí Y hablar sobre el Fondo Monetario Internacional Si claro Ahora Claro podemos conversar De hecho lo estamos haciendo Ahora Y eso es lo que hicieron ellos Ahora si tú me dices a mí En este programa De identificar Que tú vas a ir a Aguasito A conversar con el representante Del Fondo Monetario Para ver la posibilidad De lograr un préstamo La gente va a decir ¿Con qué cualidad? Pero te digo Vamos a poner las cosas A mí no me interesa El señor Mendoza Ni Hauman es amigo mío Y tengo mucho tiempo Que no lo veo Ahora Ni Hauman Ni Mendoza Ni tú y yo Tenemos ninguna autoridad Para firmar con el Fondo Monetario Internacional Claro O sea tú y yo podemos firmar Con el Fondo No Ni tampoco Hauman Pero Hauman dice Que él puede hacer todo Para conseguir 60 mil millones Perdón Ningún Pero un momentico Ningún Ninguna persona Que no represente Oficialmente Al Estado venezolano Puede firmar con el Fondo Entonces Pero puede hablar Yo puedo hablar con quien le dé la gana Yo puedo hablar con quien le dé la gana Entonces había que concluir Que Hauman está No vale Él está diciendo lo mismo que yo Con la misma preocupación Este gobierno quebró a Venezuela Y Venezuela necesita 50 mil millones De dólares Para recuperarse Y lo quiero decir aquí Igualito que Hauman Solamente el Fondo Monetario Internacional Puede auxiliar a Venezuela En esas condiciones Está bien Y yo lo digo Me metas preso No, no, no ¿Me van a meter preso? No, no, no A ver lo que el gobierno No, no te van a meter preso Porque el contexto es diferente Al contexto es que el gobierno Quiere cazar una pelea Con Polar No, 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 no Porque esa pelea es vieja Por eso Pero la está reciendo ahorita Entonces Ya además Pelean y se encuentran Pelean y se encuentran Porque yo lo visto Mira Flores El problema está en eso Vamos a identificar Ya retorno Seguimos aquí Conversando en esta tertulia Con Carlos Raúl Hernández Que bueno Tiene dentro de su currículum La posibilidad de ofrecer Esta lectura Para todos los juntos Ya abrimos Por eso te digo yo Yo soy Zuliano Aquel que nazca en Venezuela como yo Ese es mi hermano Aquí nací yo Yo soy Zuliano Vivo con la gaita Y la gaita siempre me vivirá Esta gaita se la dedico yo Y la gaita se la dedico yo